No solamente de degustar la comida, pero vivir una experiencia y tener ellos también la oportunidad de rozarse, de rozar con un artista o tomarse esa foto con el artista también, que de alguna manera va a ser bueno para también su blog de comida. Entonces, eso es importante. Cuando lo haces de esa manera, cuando tú los invitas a una experiencia, ellos vienen de mil amores y no te cobran. Cuando es ya una promoción, que eso ya es diferente, eso ya es una promoción, dependiendo los bloggers, pero los rates más o menos están entre $3,500 por post. Puede variar hasta $5,000 y dependiendo los seguidores que tienen, pueda subir una cantidad, imagínate, yo creo que miles de dólares, ¿no? Miles de dólares. Pero eso ya estamos hablando en términos de promoción, you do a cross-promotion. Entonces, la magia de PR, de relaciones públicas, es crear una experiencia para que los medios de comunicación, en este caso los noticieros o online, vengan y cubran a nivel periodístico, ¿no? Creando este... Free press, free coverage. Así es. In exchange for the event. Así es. Y esa es la maravilla. Eso, that's the challenge. And that's the beauty of PR, that we create magic. In reality, we create an experience. We create these red carpets that are amazing, red carpets, not only because of the presence of the celebrities that are there, but the whole experience, you know, that not only the reporters when they come out and do their stories, but also that the celebrities are going to enjoy themselves. Right. What are the key elements to launch or to have a PR company? Key elements. To have a great team beside you. To have a passionate, passionate publicist. That's really important. Que sean apasionados tanto como tú. Porque tú puedes ser el guía y puedes inspirar o tener el deseo de inspirar. Pero tienen que estar, tienen que ser receptibles. Tienen que ellos desear también esa inspiración y querer aprender. Entonces, tener un equipo entregado es fundamental. Es creo que lo más importante de tener una agencia de relaciones públicas. Tener un buen equipo. Un buen equipo. Y también tener un equipo específicamente que nosotros nos dedicamos al mercado latino es tener un equipo que conozca el mercado latino. Claro. Porque si tienes dentro de tu equipo alguien que no tiene idea de cómo funciona el mercado latino, pues no te va a funcionar a ti dentro de tu agencia. ¿Cuál es uno de los errores o el error más importante que tú has visto que otros empresarios hayan cometido? Yo le tengo un gran respeto a todos mis colegas, mis compañeros y a todas las empresas. Porque todos estamos en la lucha. Todos estamos en el crecimiento y en querer dar lo mejor de sí. Pero yo creo que un error es querer tener todas las cuentas del mundo, tener todas las cuentas más grandes, pero tener tantas a veces que se te salen de las manos. El que mucho abarca, poco aprieta. El que mucho abarca, poco aprieta. Cuando tienes tanto, no puedes darle la misma atención que le das a, por ejemplo, en este caso, Universal Studios Hollywood es un trabajo día a día. Y estoy muy honrado y muy feliz de estar con ellos. Pero saben que cuentan conmigo, que estoy ahí todos los días a todas horas. Entonces, si yo tuviera cuentas igual de importantes y muy grandes, no es imposible, pero entonces viene el poder delegar. El poder delegar y tener gente capacitada dentro de tu equipo para poder hacerles encargo de que atiendan bien al cliente. Sometimes growth is the worst mistake. It sometimes is. It's the biggest mistake. I agree. Tú creces más de lo que puedes manejar y eso es lo que te hace. More than you can manage, more than you can handle. That's right. I agree. Y te cavas un pozo en el cual nunca vas a poder salir. Eso es. Right? It happens. Creo que por lo que yo he visto y es algo que yo he aprendido. Entonces, a lo largo de la carrera he tenido cuentas importantes y he hecho trabajos importantes con Coca-Cola, Los Ángeles. Ya mencionamos la Monarca Bakery, mencionamos los chefs Jaime y Ramiro con la Casita Mexicana. También justo el año pasado trabajé con la Secretaría de Turismo y Convenciones de Los Ángeles. Hicimos un proyecto espectacular donde creamos los letreros de bienvenida más grandes del mundo. Justo en... Bienvenida a quién? Bienvenida a Los Ángeles. A Los Ángeles. Justo donde aterrizan los aviones en el aeropuerto de LAX. Entonces, tuvimos gente de la comunidad que vinieron, hicimos los pancartas, que desde el avión miraban hacia abajo en cuatro idiomas. Se les decía bienvenidos, welcome, bienvenidos en chino y también en árabe. Entonces, para que la ciudad de Los Ángeles vieran que se les recibe con los brazos abiertos y que los amamos. Entonces, a lo largo de mi carrera he hecho proyectos maravillosos, muy interesantes y muy inspiradores. Uno de mis proyectos favoritos que hacemos en Universal Studios Hollywood es Day of Giving. Day of Giving es un proyecto que ya tenemos años realizándolo por medio de la Fundación Discover a Star de Universal Studios Hollywood. Y que ya se acerca, por cierto, donde recibimos a más de 250 niños en extrema pobreza que pertenecen al Distrito Escolar de Los Ángeles, pero que están identificados dentro del distrito como niños que viven en extrema pobreza o que no tienen hogar. Entonces, este es el Día de Dar donde año con año se les da zapatos, abrigo, útiles escolares y no solo eso, pero la oportunidad de visitar el parque temático. Este regresamos, regresando al tema de To Give Back, de poder dar, de poder servir. Y esto es, para mí, uno de los eventos que más satisfacción me da y que disfruto muchísimo año con año, que, por cierto, ya viene el próximo mes. Interesante, ¿no? No hay nada como compartir o dar alegría a otros. ¿Qué es el fallo para ti y cómo se supera? ¿Qué es el fallo para ti y cómo se supera? There's a saying, never do the same mistake twice. And we always do it. And we always do it again. But no, but I think a failure could be something positive because you can really learn from a mistake. And I think that's how life should be. A lot of times, my wife, Marielena, and I have talked about how we sometimes empower our kids so much that we don't show them. No les enseñamos el cómo fracasar, el cómo rescatarse de un fracaso. Porque todos en Little League, ¿qué pasa cuando están en Little League? Cada temporada les dan un trofeo a todos. Todos. Y aunque no hayan ganado, aunque no hayan sido los campeones, a todos se los da un trofeo. Y eso es temporada y temporada y temporada. Entonces, tienes en tu casa cuántos trofeos y cuántas medallas. Pero la pregunta es, no los enseñamos, los empoderamos y los enseñamos a ser exitosos. Pero hay que enseñarlos también a que cuando haya un fracaso en su vida, que sepan rescatar, que sepan levantarse y sepan seguir adelante. Eso nos falta enseñarle a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Es muy importante lo que estás diciendo. Failure is part of life. It's part of life. It's impossible not to fail in some way or shape any, you know, in any moment in your life. It has to. And the most important is how you put together yourself and ahí te levantas, ¿no es cierto? Entonces, quería preguntarte si te dan, tú eres una persona de PR, si te dan un billboard en la esquina más importante de la ciudad, ¿qué mensaje le pondrías que inspire a los que lo lean o vean? Yo a mis hijos siempre les digo que lo que hagan en la vida, lo hagan bien. Y a veces los billboards, los logos o los taglines más cortos son los mejores. Yo diría, do your best. Do your best. Because that's, doing your best is all we can do. La perfección no existe. There's no perfection. Nothing is perfect. But doing your best is key. That's the difference. That's the difference. So, do your best would be, I think, my logo on a billboard. That would be very inspiring. Before we finish this conversation, to me it was very interesting. I'd like to ask you what would be your message to the listeners, like, you know, something that they're really going to take and think about it. Well, I think the message today is first to thank you and Amelia for having me here. I'm very grateful and honored to be here. And my message to all the listeners would be to dream. To dream, to know that we were created to have an abundance and to dream. And that you can really take from you this wonderful life we have. And it doesn't matter what you dream. But something that makes you happy. Something that really makes you happy. And that you're good at. So, I hope, espero que a los que nos escuchan, que sepan que los sueños sí se cumplen, que yo soy testigo de que los sueños se cumplen, de que sean agradecidos y que siempre, que siempre, siempre tengan muy en cuenta el valor interno, el valor personal que tienen. Y los dones que la vida nos ha regalado y que todos tenemos por excelencia algún don que ya hemos desarrollado o que hay que desarrollar. Me gustó mucho cuando dijiste, okay, you have to be passionate about something that you like, that you feel passionate about it, but also you have to become good at it. That's important. You know, because... Because I'm passionate. Si vienen a mi casa, mi casa que es su casa, we love music. Our family has always loved music. Tenemos siempre elementos, música, un pianista, un violinista, mariachi, este, trio, karaoke. Y a mí me encantan cantar. I'm passionate about singing. But do I sing well? No. So, I couldn't be a recording artist. Right. So, you have to be passionate, but you have to do it well. You have to... Tienes que hacerlo por excelencia. Realistic. You have to be realistic. Because, as you said, yes, I love to sing and I like to, but I don't have the voice. So, why are you wasting your time? Exactly. So, move people to something else that you are good at it. Or you are able to become good at it. Exactly. No, eso es ser realista y esa es la gran diferencia. Sí. Es muy importante la responsabilidad de decir a la gente, yes, follow your dreams, but be realistic. Be realistic. Learn. Be ready. Get ready for making your dreams come true. Yes. Hey, Raúl, qué placer verte. Gracias. Igualmente. El placer fue el mío. Gracias por este espacio. Thank you. Thanks so much for listening to our show this week. If you want to find out more about our podcast, follow us on Facebook, Instagram, and Twitter at Como Lo Iso, or visit our website at ComoLoIso.com. Please subscribe to our show on Apple Podcasts or anywhere you listen to your podcast. If you want to reach out to comment or suggest a topic, please email HelloComoloIso.com. This show was produced at the iHeart Studios in Los Angeles. I'd like to thank our producers, Fernando Alejandro Schiantarelli and Amelia Machiavelo, and Annie Siderovich, our general producer. Como Lo Iso is a co-production from Premiere Radio Network and Crece Grown Media. I am Fernando Schiantarelli. Thanks again for listening.